Bueno, yo creo que en el deporte se ha superado al mismo ritmo o al mismo no ritmo que el resto de la sociedad. El deporte forma parte de la sociedad. O sea, para poder acceder a estar la 50 del mundo o a tener un grado de profesionalidad importante, la exigencia es la misma a nivel físico y de compromiso personal. Pero en el momento que realmente el cambio se produce, también te garantizo que es un cambio irreversible. Queda trabajo, pero yo creo que hay que seguir porque, bueno, ya estamos demostrando que esto funciona. Entonces no se queda un margen grande para que la mujer pueda explotar y pueda sacar toda su calidad y todo lo que sabe hacer. Gracias por ver el video.